¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a compartir el tema de planteo de ecuaciones. Un tema clave en toda la matemática, sobre todo en el razonamiento matemático. Así que ponga atención, porque vamos a hacer una teoría básica, unos ejemplos básicos, para entrar ya a los problemas. Profe, ¿qué cosa es plantear una ecuación? ¿O en qué consiste plantear una ecuación? Mira, plantear una ecuación, plantear una ecuación, plantear una ecuación consiste en... Plantear una ecuación consiste en qué, profe? ¿Sabes en qué muchachito? En qué lenguaje común, verbal o hablado, tú lo vas a traducir, lo vas a traducir, lo vas a traducir al lenguaje matemático o simbólico. Hay cosas en nuestra vida cotidiana que lo podemos simbolizar. Hay expresiones en la vida cotidiana que lo podemos simbolizar mediante palabras. Cuando yo digo lenguaje común o verbal, hay cosas que hablamos, decimos, comentamos, y muchas de esas cosas se puede simbolizar, se puede usar símbolos, como por ejemplo, el X o el Y o cualquier otra variable que tú quieras hacer. O sea, a esas cosas que hablamos, decimos, lo podemos simbolizar. ¿Quién no dijo alguna vez, por ejemplo, oye, mi primo tiene tres más que yo? Si tu primo tiene tres más que yo, esa expresión tú lo puedes simbolizar. Si tu primo tiene tres más que yo, implica que si yo tengo X, mi primo tiene X más tres. ¿Ves? Lo he simbolizado. ¿Quién no dijo así? Oye, si tuviera el doble de mi dinero, lo puedes simbolizar. Si tu dinero es X y tuvieras el doble, sería dos X. ¿No es cierto? Oye, ha transcurrido la tercera parte de los días que estamos viviendo. Si los días que estamos, vamos a vivir o estamos viviendo es X y ha transcurrido la tercera parte, sería X tercios. Lo puedo simbolizar. Entonces, de eso trata el plantero una ecuación, en que al lenguaje común o verbal, lo vamos a traducir a un lenguaje matemático o simbólico. Pero para eso, hay cinco sugerencias que te quiero dar producto de mi experiencia. Sugerencia número uno, leer y comprender la información. Tienes que leer y comprender. Te cuento que hay muchos que leen, pero no lo comprenden. ¿No? Leen, pero no ha comprendido. Yo le digo, a ver, alumno, lee. Ya, profe, ¿entendiste? No. Tienes que leer y comprender. Por lo menos dos, tres veces, hasta comprenderlo. Agarrar tu resaltador y empezar a subrayar. Tienes que leer y comprender la información. Dos, luego de que has leído y has comprendido y has ido subrayando, vas a identificar las incógnitas. Las incógnitas o la incógnita es lo que te pide el problema. ¿Qué te está pidiendo? Identificar las incógnitas o la incógnita del problema. Tienes que ver qué no conoces y qué conoces. Ese es identificar cuál es la incógnita y cuál no. Identificas. Luego de identificar las incógnitas, el siguiente paso es relacionar a las incógnitas con los datos que te dan. Tienes que relacionar a las incógnitas con los datos. Por ejemplo, si yo digo, la suma de dos números consecutivos es 15, date cuenta que 15 es el dato, porque lo conozco, 15 datos. Lo que no conozco son los dos consecutivos. Entonces tengo dos incógnitas, los dos consecutivos. Ahora, si uno es X, el otro es X más 1, X, X más 1. Y dice que la suma es 15. ¿Ya ves? Voy a relacionar incógnitas con el dato. Eso es eso. Ahora viene que cosa inmediatamente establecer una ecuación o las ecuaciones que amerita el problema. Estableces una ecuación. En el ejemplo que di, X más X más 1 igual a 15. Establezco la ecuación y lo resuelvo. Y luego de establecer y resolver la ecuación, respondo lo que me piden. Y acá mucha gente no lo hace. Piensa que ayer he querido resolver la prueba. No, no, no. Tienes que responder lo que te piden. Si tú me haces caso a estas cinco sugerencias, te aseguro que te voy a ir bien. Te voy a explicar un par de ejemplos. Mira, mira, dice el doble de un número coma aumentado en 5 es tanto como el triple de la diferencia del número con 10. ¿Cuánto es el cuadrado de la tercera parte del número coma más 2? Mira, acá hay toda una información. Si tú te das cuenta, muchacho, ¿quién es aquí la incógnita? Claro. ¿La incógnita quién es? El número. Porque yo no sé quién es el número, ¿sí o no? Porque en todo momento te hablan del número, te hablan del número y te hablan del número. Pero no conoces el número. Entonces al número le voy a poner X. ¿Ok? X. ¿Ya está? Ahora, el paso siguiente es empezar a relacionar, empezar a traducir lo que me van dando. Vamos a traducir, mira. Solo es traducir, mira. Dice, el doble de un número. El doble de un número. Coma. ¿Qué significa esta coma? Que esta expresión doble solo afecta hasta el número. Porque hay una coma, hay una pausa. Aumentado en 5. Aumentado en 5. Es tanto como significa igual. Tanto como igual. ¿Te das cuenta que estoy traduciendo? O sea, estoy haciendo simultáneamente la sugerencia que te he dado. Pero, el doble de un número, coma, aumentado en 5, es tanto como, ¿cómo qué? Como el triple de, abro paréntesis. ¿Pero el triple de quién? De la diferencia. Allá, el triple de la diferencia. El triple de la diferencia. Profe, ¿de la diferencia de quién es? Del número con 10. Ah, de la diferencia del número con 10. Ahí está. Ya establecí mi ecuación. Ahora, ¿qué me han sugerido? Que lo resuelva. Me han sugerido que lo resuelva. Vamos a resolverlo. Ahora vamos a ver. Miembro a miembro. ¿Sí o no? ¿Ya está? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos 2x más 5 igual a 3x menos, ¿cuántos chiquitos? Menos 30. Menos 30. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Qué hacemos ahora? Ya desarrollamos ecuación básica. 2x pasa a restar. Me queda x. El 30 viene a sumar. X sería 35. Si ya conozco x, no me puedo quedar ahí. Debo contestar lo que me están pidiendo. Piden. Piden. ¿Qué piden? Vamos a ver qué piden. Piden el cuadrado. Lee bien. El cuadrado de la tercera parte del número. Ah. O sea, piden el cuadrado, el cuadrado de la tercera parte del número. O sea, de este número entre 3. El cuadrado de la tercera parte del número. El cuadrado de la tercera parte del número. Más 2. Ya solamente nos queda desarrollar. Vamos a ver. 35 al cuadrado es 1225. 3 al cuadrado, 9. Todo más 2. ¿Sí o no? Ya pues, acá nos queda desarrollar. Un solo denominador conocido como 9. Ese 9 pasa a multiplicar. 9 por 2, 18. 1225 más 18, 1243. O sea, la respuesta sería 1243 novenos. Ahora, mucha gente se sorprende de esta respuesta. Porque está mal acostumbrado y piensa que la respuesta siempre va a ser un número entero. Depende de lo que te están pidiendo. Pues tenga mucho cuidado. ¿Pero qué hemos hecho acá? Hemos leído. Hemos entendido. Hemos identificado a la incógnita. Lo hemos relacionado con los datos. Hemos hecho la ecuación. Y hemos respondido a la pregunta. Hemos hecho lo que hice la sugerencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos con un siguiente ejemplo. Veamos. Dice. Alex tiene el doble de Beto. Este tiene dos menos que César. Además, Daniel tiene dos veces más que Beto. ¿Cuánto tiene Alex si los tres juntos tienen 30? Muy bien. A ver, vamos a ver. Acá hay bastantes personajes. A ver, vamos a identificar. Un personaje es Alex. ¿Sí o no? Alex es un personaje. Otro personaje es Beto. Otro personaje es Beto. Otro personaje es César. Otro personaje es César. Primero voy sacando, mira. Otro personaje es Daniel. El otro personaje es Daniel. Ahora vamos con cámara lenta, despacito. Alex tiene el doble de Beto. Ahí ya. Alex tiene el doble de Beto. Este Alex tiene el doble de Beto. Quiere decir que si Beto tiene X, Alex tiene el doble. ¿Sí o no? Sí, profesor. Este, esa palabra este, se relaciona con el último personaje de la lectura. O sea, Alex tiene el doble de Beto. Este, o sea, Beto, o sea, Beto, tiene dos menos que César. Este Beto, dos menos que César. Acuérdate que Beto tiene dos menos que César. Ahora interpreta. Si Beto tiene dos menos que César, o sea, César tiene dos más que Beto. ¿Por qué? Porque Beto tiene dos menos que César. O sea, César tiene dos más que Beto. O sea, César tiene dos más que Beto. Interpretación. ¿Qué más dice? Además, Daniel, hablan de Daniel, mira que dice, tiene dos veces más que Beto. Daniel tiene dos veces más que Beto. O sea, tiene, Daniel tiene dos veces más de lo que tiene Beto. Y dos veces más, si te das cuenta, va a ser tres veces. Acuérdate que dos veces más va a ser tres veces. Tres veces más, cuatro veces. Cinco veces más, seis veces. Acá dos veces más, tres. Ya está. Ya está todo. Ahora viene y dice, ¿cuánto tiene Alex? O sea, dos X. Si los tres juntos tienen treinta, no te pases. Los tres juntos tienen treinta. Habría que sumar todo. A ver, sumamos acá. Tres X más dos X, cinco X. Más X, seis X. Más X, siete X. Siete X más este dos. ¿Me da cuánto, chiquitos? Treinta. ¿Correcto? Siete X igual a cuánto? A veintiocho. Porque el dos pasa a restar. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale? Cuatro. Pero no piden eso. La pregunta es, ¿cuánto tiene Alex? Y Alex tiene el doble de X. Como X vale cuatro, dos por cuatro, ocho. Sería la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!